Nosotros lo encontramos en un anoplástico, el día de hoy vamos a poner una prótesis de 360 centímetros 2,2 de polvretano en una paciente de aproximadamente 50 años. Lo vamos a poner en plano sublandular para conseguir una misión a la enfermedad. Se da, las mamás están un poco caídas y queremos levantarla lo más posible. Estamos usando la marca Politec y de polvretano. ¿Por qué usamos polvretano? Porque es lo más complicado cuando estamos en plano sublandular, porque evita en un gran porcentaje la aparición de cápsula, y lo que pasa con el polvretano es que tiene efecto dentro, que se pega la prótesis a clorres. Estamos en el proceso de una cirugía mamaria. La paciente está con la cápsula en general, con el cápiz duro, con el cápiz duro, con el cápiz duro. Y si vemos acá, lo que hemos hecho es infiltrar otra vez al estético local, y una cirugía que lo que hacen estas circunstancias es hacer que no sangre de los cápiz duro. Esto nos coincide de cosas. Uno menos sangre y segundo que la inflamación, después de la cirugía, y el polvretano, después de la cirugía, va a ser muy normal.